Material a utilizar Solución hidroalcohólica Guantes no estériles Electrocardiógrafo Electrodos adhesivos desechables Cable con 4 terminaciones para las extremidades y 6 para la superficie del tórax Gasas Alcohol o gel conductor Maquinilla de afeitar si fuera necesario Preparar el material Identificar e informar al paciente del procedimiento que se le va a realizar Solicitar al paciente que se retire los objetos metálicos que posea, como joyas, relojes, etc. para garantizar la calidad de la prueba Indicar al paciente que se quite los zapatos Se descubra el tórax y se tumbe en la camilla en decúbito supino Encender el electrocardiógrafo Comprobar que la conexión a la red eléctrica y el funcionamiento del electrocardiógrafo son correctos Mirar que la velocidad de registro sea de 25 mm por segundo y que la amplitud del trazado de 1 milivoltio corresponde a 10 mm Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos Ponerse los guantes no estériles Limpiar con una gasa impregnada en alcohol la zona interna de las muñecas y los tobillos del paciente para facilitar la conducción eléctrica Colocar los electrodos de los miembros en la parte distal de las extremidades evitando las prominencias óseas Recordando como regla anemotécnica la palabra rana Colocar los electrodos precordiales en el punto anatómico adecuado Colocar los electrodos precordiales en el punto anatómico adecuado Conectar los cables del electrocardiógrafo a los electrodos precordiales Indicar al paciente que vamos a realizar el registro y que es conveniente que esté tranquilo Evite hablar y moverse para que no haya interferencias Comprobar que en la pantalla se muestran correctamente todas las derivaciones de miembros estándares De miembros aumentados y precordiales Imprimir el registro y revisar el electrocardiograma antes de retirar los electrodos al paciente Apagar el electrocardiógrafo y retirar los electrodos y placas conductoras del paciente Dejando recogido todo el material y desechando el material fungible Imprimir el registro de los electrodos en el punto anatómico adecuado que ya puede vestirse, retirarse los guantes, lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos, identificar el registro con el nombre del paciente, la fecha y la hora de realización, añadir cualquier incidencia que haya surgido durante su realización. ¡Suscríbete al canal!